Empezamos el curso de hojas de estilo para dar diseño a nuestras páginas web. Las hojas de estilo son una herramienta muy potente a la hora de mejorar el rendimiento de nuestras páginas web. Por un lado podemos tener control hasta el último detalle de nuestro diseño para la web y por otro lado tenemos la gran ventaja de separar el diseño del código. En esta primera lección vamos a ver la sintase. Estas siglas CSS son las siglas en inglés de hojas de estilo en cascada. También comúnmente se denomina al código que para generar las hojas de estilo se le denomina código CSS. He implementado un código CSS o una hoja de estilo para asimilar las distintos componentes del código. Bien, aquí tenemos tres bloques de texto como se puede ver. Tenemos este, este y este bloque de texto. Esto podría ser perfectamente una hoja de estilo, de hecho lo es. Aquí la tenemos. Bien, en principio cada bloque de texto se le denomina regla. En este caso tenemos tres reglas. La primera, la segunda y la tercera. Una regla está formada por dos componentes. El primero se le denomina selector. Y al segundo se le denomina declaración o declaraciones. Es que en esta segunda parte de la regla puede haber distintas declaraciones. Bien, una cosa que hay que saber es que las declaraciones se encierran dentro de llaves. Aquí tenemos la llave que abre las declaraciones y la llave que cierra las declaraciones. En cuanto al selector, estos toman unos valores que conectan con la etiqueta HTML. Por ejemplo, la etiqueta HTML para controlar el párrafo de una página web es la etiqueta P. Pues podemos conectar esos párrafos de nuestras páginas web mediante el selector P. Igual sucede con la etiqueta H1, que son los títulos de las páginas HTML. Podemos conectar estos títulos con la hoja de estilo por medio del selector H1. Bien, en cuanto a las declaraciones, estas a su vez tienen dos elementos, que son las propiedades y los valores. Las propiedades y los valores hay que separarlos por medio de dos puntos. Y siempre al final de una declaración hay que poner un punto y coma. Aunque estrictamente no sea necesario en la última declaración de una regla, siempre es conveniente mantener este hábito para no crear errores en el código. También podemos poner comentarios. Para ello tenemos que abrir los comentarios mediante una barra y un asterisco. Escribir nuestro comentario y cerrarlo mediante un asterisco y una barra. Aquí tendríamos el comentario. Barra, asterisco, abrimos el comentario. Asterisco, barra, cerramos el comentario. También es bueno organizar visualmente las hojas de estilo. Por ejemplo, siempre separar las distintas reglas mediante una línea en blanco. Así conseguimos bloques de texto que nos ayudarán a identificar inmediatamente y visualmente las diferentes reglas que constituyen una hoja de estilo. A su vez siempre es bueno dejar un pequeño margen en la línea del selector. Dejar un espacio entre selector y llave. Y también poner las declaraciones en una línea aparte del selector. También dejar un margen para las declaraciones bastante amplio. Y otro margen menos amplio para las llaves de cierre. Esto ayuda muchísimo visualmente a la hora de encontrar una determinada regla o selector. Imagina si tuviéramos las reglas puestas así. Todo en la misma línea. Pues sería más difícil discernir visualmente las distintas declaraciones. Como ves... Hombre, aquí no sería tan difícil porque sólo hay dos declaraciones. Pero imagínate una regla que tuviese 20 declaraciones. Que no es raro en un desarrollo para una página web. Vamos a dejarlo como estaba. Y aquí la llave. Así. Y las declaraciones en distintas líneas. Cada declaración en una línea aparte. Bueno, pues esto es todo por hoy. Hasta luego.